...lugares para Claudia Puente. Claudia Puente. ¡Ese amor! ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? Ya lo dije. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Edén Muñoz. Gracias a la gente que estuvo con nosotros. Pero, tiempo. Momento. Silencio aquí. Ven conmigo, Natali. Tengo una sorpresa para ti. Para mí. ¡Adelante la sorpresa! ¡Llega el novio! ¡Gracias! Que todo es todo en serio. Y te voy a entregar algo simbólico, de promesa. ¡Íngate, íngate! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Eso! 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 ¡Ea! ¡Ey! ¡Ya nos vamos con sin perfectas! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Bueno, con un final es muy feliz Así despedimos esta emisión Del programa